Good morning students, welcome. How are you? I hope you are good, your family is okay, and you are very, very, very good students doing your homeworks. So, today we are going to review. Diga conmigo, review. One more time, diga conmigo, review. Review significa revisar. Y en las clases anteriores yo les mandé a ustedes, papitos, una hojita como esta en PDF para poder hacer una pequeña revisión. Hoy nosotros vamos a continuar con nuestra revisión, pero ya no solamente leyendo y aprendiendo y practicando, sino que vamos a recordar y ser capaces de señalar en nuestros cuerpos el contenido y de poder formular con nuestra boca, ¿ok? Primero vamos a empezar con lo primerito que aprendimos. Head, shoulders, knees and toes, ¿ok? Head, shoulders, knees and toes, ¿ok? Y si usted recuerda, eyes, ears, mouth, nose. Y también tuvimos hair, como muchos de ustedes ya han de estar diciendo hair, ¿ok? También teníamos neck, teníamos stomach, arms, teníamos hand, teníamos legs, teníamos hips, ¿ok? Very good. Tenemos una muy buena memoria, ¿ok? Pero también teníamos otras circunstancias. Diga conmigo, five cents. One more time, five cents. Remember? Eyes to see, ears to hear, nose to smell, mouth to taste, and hands to touch. Muchos de ustedes se olvidaron de la última, recuerda, son five cents. Hands to touch, ¿ok? Hasta ahí hemos tenido lo que es el vocabulario. Ahora nosotros a ese vocabulario le vamos a agregar la parte de la gramática que es lo que tenemos en nuestra hojita aquí de PDF, ¿ok? Vamos con el uso de this in affirmative. This is my head. This is my body. This is my nose. Y así con cada una de las partes del cuerpo, ¿ok? Tú puedes practicarlo en casa todo el tiempo que quieras. Puedes ver los videos que hemos visto en el año todo el tiempo que quieras lo puedes practicar. Pero para seguir avanzando, ¿también te acuerdas que hicimos negativas? Por ejemplo, cuando tú quieres decir que algo no es tuyo, por ejemplo, mira este zapatito. Es de un bebé muy chiquito. Imagínate que esto no es mío, no, no, no me da mi pie. Entonces para decir que este zapato no es mío, this is not my shoe. This is not my shoe, ¿ok? Pero entonces en nuestra hojita y con nuestro vocabulario de esta unidad sería This is not my head. This is not my head. This is not my body. This is not. This is not my nose. Y así tú puedes seguir practicando con muchas cosas que tengas a la mano o con todas las palabras de nuestro vocabulario, ¿ok? Luego, seguimos bajando en nuestra hojita. Y tenemos el uso de have. Estamos en esta parte gramática del uso de have. Y tenemos, bueno, ¿alguien se acuerda qué significaba have? Vamos a ver cuántos de ustedes se pueden recordar y le pueden decir a los papitos qué significa have. Yo voy a hacer un ejemplo a ver si es que ustedes lo recuerdan. Muchos ya lo recordaron, muy bien. I have a marker. I have a marker. I have hands. He's saying hello. I have, wait, I have pencil. Ya se recordaron, muy bien, ya no tengo que seguir explicando. Son muy inteligentes ustedes, muy bien. Significa yo tengo, excelente. Vamos entonces con las oraciones en afirmativo. ¿Recuerdas qué significa I? Yo, ¿no es cierto? I have two eyes. I have two eyes. Yo tengo dos ojitos, muy bien. I have one nose. I have one nose. I have two pens. I have two pens. Muy bien. Ahora, para hacer una negativa y decir yo no tengo, si tú le dices, papi nos metiste a comprar una glue en la escuela, en el bilingüe, porque se me acabó la glue. Trabajamos mucho en science, trabajamos mucho en inglés, mucho en phonics y se nos acabaron los dos glues. Tienes que decir, I do not have glue. I do not have glue. Yo no tengo pegamento o goma. I do not have glue. ¿Ok? Vamos a practicar con nuestro vocabulario. Mira cómo voy a meter por los ojitos. I do not have eyes. Very good. I do not have nose. I do not have nose. I do not have sharpeners. I do not have sharpeners. And I need, because my pencil is not sharp. No tengo sacapuntas ni el lápiz ya no se está escribiendo correctamente. ¿Ok? Muy bien. Papitos, esta es una aclaración para ustedes. Podemos decir, I do not o I don't. ¿Ok? Para que me ayuden a practicar con los guaguas. La pronunciación y la escritura. No hay ningún problema si utilizamos cualquiera de los dos en clase o en cualquier momento. ¿Ok? Pero, I do not y I don't. ¿Ok? Es la negativa. Diga conmigo así. Negativa. ¿Ok? I do not y I don't. Muy bien. Y eso básicamente, mira, la hoja no tiene nada más abajo. Y eso básicamente es lo que hemos estudiado en el bloque número 4. Recuerda que esto tiene que ir acompañado de las habilidades más grandes. Leer. Practiquemos la lectura. Escribir. Practiquemos la escritura. Escuchar. Practiquemos la escucha. Y también hablar. Empecemos a practicar hablando las palabritas que nos están enseñando en la casa, el teacher y también en todas partes. ¿Ok? Y así se termina el bloque número 4. Pero practiquemos. ¿Ok? ¿Cuál va a ser su tarea en este día de hoy? Su tarea el día de hoy va a ser, perdón, ayúdeme por favor escribiendo en su cuaderno más ejemplos con el vocabulario que usted quiera. ¿Ok? Quiero. Vamos a ver. Two examples for afirmative. Two examples. Two examples for negative using this. Two examples using half afirmative. And two examples usando half en negative. Vamos a ver. How many sentences? Two. Four. Six. Eight. Eight sentences. ¿Ok? Eight sentences. This is my head and this is my ears. Two. This is not my head. This is not my mouth. ¿Ok? Si, espero que me puedan entender. Dos afirmaciones, dos oraciones afirmativas con this, dos oraciones negativas con this, dos oraciones afirmativas con half y dos oraciones negativas con half. ¿Ok? Voy a crear el espacio en Classroom y nos vemos por allá. Muchas gracias, cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos próximamente otra vez. Goodbye.